Entonces Luciano dice, tiene otra duda, que estuvo tratando con un Mark V replicar el sonido del Mark IV Revisión A. Y dice que no pudieron directamente. Y pregunto, no sé por qué. Porque, como dice Marian, nada que ver. Si tuviste alguna vez un Mark IV, te vas a dar cuenta que con el Mark V no vas a poder hacer ese sonido. No hay chance. No te desilusionés, eh. No te desilusionés. La característica del Mark es única. El Mark es Mark. No es tampoco el Ractifier o cualquiera de las otras. El Mark es la línea Mark. Hay una característica que es... Yo lo que siempre recomiendo, que lo aprendí yo, es apagar los ecualizadores, los posts. Ahí el de cinco bandas. Apagar los sliders. Ya como suena el amplificador, poné todo al medio, o andás subiendo, probándolo limpio, y vas a encontrar sonidos. Entonces la característica del Mark V, yo el primer me sabía que tuve fue el Mark V, tuve el Mark III, tuve el Mark IV, y el JP2C. Cuando llegó el JP2C, olvídate. Ya está, dije, no necesito nada más, porque es de más, para mí de más, porque tiene más high gain todavía. Igualmente no es un high gain, digamos que se te va de las manos. No, 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 tiene mucha dinámica, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero el Mark IV y lo mismo el Mark II, el 2C Plus, el 2C Plus es muy agresivo, pero si escuchás los 2C Plus, B, A, el Mark III es impresionante. Yo he probado combo Mark III y suena que decís, no, es un 800, de la mejor época. Encontrás sonidos, si te gusta el Marshall, encontrás en Mesa Buggy un sonido, no sé, de... Acordate que viene del Fender, ¿viste? El Fender tiene un sonido espectacular, ¿viste? Los que tienen high gain, un poquito de gain. Le das gain en los canales sucios de los Fender. El problema es que tiene el mismo problema que la serie Mark. Necesitas vos, no podés darle los graves previos, que se los tenés que compensar después. Entonces, pero el Mark IV, te voy a decir algo, el Mark IV es el más parecido al 2C Plus y es más lindo todavía. Usó Petrucci mucho tiempo. A mí me encanta. Es increíble. Yo lo vendí porque no lo usaba y después me arrepentí, ahora subieron el triple de lo que lo vendiste. Bueno, yo lo vendí porque soy un pelotudo. Sí, sí, sí. Yo lo vendí para, como veníamos diciendo antes, yo lo vendí para con esa plata comprarme un Mark V porque era el nuevo. Y cuando tuve el Mark V dije, sí, qué buen Ampli, pero qué boludo, ¿por qué vendí el Mark IV? Que yo tuve en Mark IV, uno de los últimos tuve en Mark IV. Le falta algo, mirá lo que te voy a decir. A mí me pasó que decían, le falta algo, ¿viste? Le faltaba ganancia para los solos. Lo que pasa es que después empecé a darme cuenta que, bueno, cuando lo usaba Petrucci, lo usaba con un tube screamer modificado de Kili. Entonces, el tipo le metía gas, ¿viste? Para los solos. Entonces, bueno, esa es la diferencia. A mí me gustaba, yo el que usé siempre era el Mark II, el Mark IV, ese que decís vos, Rubén, ¿no? ¿Quién era la que preguntó? Luciano. Luciano, Rosica. Luciano, está buenísimo, te tenés que acostumbrar, búscate un buen overdrive, no lo reventés todo, la ganancia del modo que tiene el canal 3, que tiene el stream, el 4 y el 2, creo que es. Claro, el modo Mark IV era el que más usaba yo. Pero no le des toda la ganancia a todo trapo, sino buscar lo que crunché, es como otros equipos como Marshall, ¿viste? Porque si lo pasás de ganancia y le agregás vos después un booster, es una porquería. Se desbalancea todo. Exacto. Si vos lo dejás en las 2, ¿viste? En las agujas del reloj, 2 o'clock, a las 2 de la tarde, como apunta. Ahí, digamos que es el sweet spot, ¿viste? Entre las 11 y las 2. Claro. ¿Viste? Si le vas a meter un overdrive agresivo, no sé, Fer, vos también sabés de esto. Sí. Como un tube screamer, si no le vas a poner mucha, manejalo en las 12, la 1, y dale más la ganancia que quieras para solos. Pero es un muy buen amplificador, ¿viste? Sí, sí, es buenísimo. Es buenísimo. Los clean son... Sí, 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 es espectacular. Así que bueno, por eso no lo podés replicar, Luciano. Y esto es fácil, por más que pongas todos los potenciadores, todo igual en el Mark V y en el modo Mark IV, no te va a sonar igual que al Mark IV. Tenés dos razones. Escribime, escribime, si querés, en privado, en algún momento, en estos días, que me escriben a mí también, yo les aviso porque, sin problema, me escriben, yo cuando puedo, tengo un tiempo, les contesto. Y si querés te puedo tirar un par de tips, pero no es un mal amplificador. Todos los amplificadores tienen cosas buenas, ¿viste? También depende de las situaciones, como yo digo, ¿viste? Como decimos, ¿no? Porque por ahí haces trash metal y no podés usar un Fender Twin, ¿viste? Tenés que buscar otro tipo de fierro, ¿viste? Y si buscas el Classic Rock, por ahí un Dual Rectifier no te sirve, ¿viste? Entonces tenés que buscar otro tipo, tenés que ir viendo, ¿viste? Y siempre acercate y pregunta tips a los que están usando eso, porque ya lo saben usar, ¿viste? Yo hice eso también, ¿viste? Y hay algo clásico que muchos no lo tienen en cuenta cuando tratan de imitar el sonido del Mark IV con el Mark V, que es que el Mark IV, la mayoría de la gente, creo que Mariano, yo lo seguro, y creo que Mariano también, le cambian las dos válvulas de afuera por L34. Entonces lo tenés con combinación de válvulas 6L6 más L34. Resultado suena, no te digo 10 veces mejor, pero 8 veces mejor. Es impresionante. Y eso no lo vas a poder imitar nunca con un Mark V porque no te deja combinar válvulas. Así que es imposible lograr el sonido del Mark IV con el Mark V. Te voy a decir algo. Yo lo hice eso también. Lo que pasa es que se pone mucho más duro el amp, ¿viste? Se pone mucho más, digamos, por eso es según lo que vos buscás. Yo busco un sonido más cremoso, más... A mí me gusta mucho el Plexi, me gusta el sonido, ¿viste? Más, muy dinámico, no me gusta tan metálica. Ahí te agarra una violencia que es espectacular. Es para hacer unos riffs tipo metálica, ¿viste? Claro, sí, sí, para metálica, metálica o si no, Petrucci también. Pero el 6L6 para mí son las ideales, ¿viste? Ojo, en un 800, en un Plexi, sí, no te queda otra. Y del Terry Ford. Claro, sí, 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 seguro. Pero... Sonido British. Sí, pero, viste, por esas razones no vas a poder imitar nunca el sonido. Tiene algunas cosas medio duras el Mark V, ¿eh, Luciano? No es raro. A mí... Te digo, yo por eso después lo terminé cambiando. Suerte que después del Mark V encontré el que tengo ahora, básicamente el KSR Colossus, que para mí es la gloria. Y podés probar lo que vos decís, y que era lo que mencionaba Mariano, que es ponerle algún tipo de drive. Mariano mencionaba el Tube Screamer, o el Exótico, algo por el estilo. Yo recomiendo algún Clean Boost, o algún tipo de booster, más que un Overdrive. El que más me gusta a mí es el Eros de KSR. Eso es... ¡Oh! La locura. No es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Lo que pasa es que, en mi experiencia, yo, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, lo que decía Luciano, ¿no? Se te afloja en... A mí me pasaba lo mismo. Entonces yo tuve que optar, porque te encontrás con un amplificador que se hizo... Es un amplificador que fue el amplificador Insignia, que fue como un aniversario, ¿viste? De no sé cuántos años de Mesa Buggy, y sacaron el Mark V. Entonces, digamos que fue meter... Fue un invento de momento, ¿no? Sí. Que no es que está malo, sino que tenés timbres, modos, de diferentes amplificadores, tres modos en cada canal. Un amplificador de tres canales. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que darme cuenta que era lo que buscaba, porque hay que pensar qué es lo que necesitas para tocar, ¿viste? Entonces te va a ser mucho más versátil un Fender que un Mesa Buggy y Mark V a veces, ¿viste? ¿Por qué? Porque vas a buscar... Tenés un montón de sonidos que no vas a usar. Yo el canal 2 no me servía para nada, men. El que tiene el Mark 1, que tiene... Exactamente. A mí no me servía ese canal. Entonces, ¿te das cuenta? Y entonces, del canal 3, ¿qué me servía? Dos modos nomás. El 2C Plus y el Mark IV, porque el string tampoco me gustaba. Y del clean que me servía, creo, uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Al final te encontrás con un lamp que tiene 6 sonidos diferentes que no vas a usar jamás. Entonces, ¿qué dije? Tengo que enfocarme en el sonido que yo necesito de crunch. Porque encontrando el sonido de crunch, yo le agrego después arriba, como decía vos, un booster. Pero en el caso del Mark V, te quedás... No te garpa la vida de la Josie, el que me conoce como Topo. Yo necesito que cante la guitarra, ¿viste? Esos leads tipo Maltz, tipo Michael Romeo, como lo quieras buscar, ¿viste? Chardino. No vas a encontrar ese sonido en los sonidos pelados del mesa bubi. Pero sí vas a encontrar la parte asteroida, ¿viste? Este asteroide que tiene los huevos, que tiene los crunch, ¿viste? Y si lo buscas un poco más limpio, se te queda por ahí un crunch muy áspera. Por eso que si es para rítmicas, tipo rock pesado, rock más o menos, classic rock, lo podés usar. Podés usar un Mark II, un Mark IV, pero tenés que pisar otro pedal. No es que busques un crunch y también un lead en el Mark V. Te tiro este tip porque me pasó a mí y me probé todo, todo. Cajas, todas estas cajas las probaba. Decía, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me volví loco. Por eso que cuando me compré el Mark IV, que me lo compré después del Mark V, dije, ya, no lo quiero más el Mark V, lo vendí. ¿Entendés? Pero no es que tampoco te sientas mal, sino que tenés que encontrarle la modalidad. Como decía Fer, búscate si es un booster o si es, a mí me garpó más el sonido que tenía, que tampoco era bueno, porque si escuchás cuando haces clínicas por ahí o demostraciones Petrucci con el Mark V, suena horrible lo que toca. Horrible. No suena como ahora, ni como cuando usaba el Mark IV. Suena horrible. Feo, feo suena. Sí, y después dice, ahí Luciano dice que el JP2C le pasa el trapo al Mark V, sí, claramente, le pasa el trapo al Mark V. Eso, yo, bueno, Mariano tiene ahí dos clavados, pero yo tuve acá un tiempo, un Mark Zussi Plus, y me sorprendió muchísimo el canal limpio que tiene, es un espectáculo. No, no crees más. No, viste, es espectacular. Y la distorsión, bueno, es Petrucci. Es decir, si te gusta ese tipo de sonido, suena eso, está bárbaro. Pero es un golazo y le pasa, le pasa el trapo al... Lo que pasa es que yo me quedé con el Mark IV, como vendí el Mark V, te cuento un poco rápido la historia, me quedé con el Mark IV, pero me salió el JP2C y hice la preorden, viste. Dije, lo tengo que probar, porque yo quería el Tussi Plus, pero salían arriba de 5 lucas, 10 lucas. Y además no vale la pena. Una caja, viste. No, no, pero no vale la pena además porque viste que es un monocanal. Eso, es otra cosa. Pero ¿qué pasa? De salir del Mark V al Mark IV me quedé totalmente feliz. Claro. Digamos que era. Pero ¿qué pasa? No tenía la versatilidad del Mark V. ¿Por qué? Porque te encontrabas con el... El canal 2 del Mark IV es una poronga gigantesca. Gigantesca. Claro. No sirve para nada. Te encontrabas con problemas de... Es como la serie Mark vieja, viste. Claro. Compartir ecualizadores, compartir ganancias, ruidos, viste. Te encontrás con esa parte y ¿qué pasa? Llegó este amp. Cuando yo los puse los dos dije, no, loco. Esto encima switcheo MIDI. Vos pones cualquier switchera. Yo con el fractal switcheo el amplificador. Con lo que busque. MIDI. No te olvidás de switches, de tener que andar con cable. Un cable solo para todo, viste. Claro. Entonces, además el sonido, claro. Tiene que ser algo estándar hoy en día. El MIDI, en los amplificadores, en multicanal, tiene que ser estándar. No hay discusión ahí. Después acá mirá. Pero acá funciona. Acá funciona porque tenés el canal 2 y el 3 son lo mismo. Entonces podés vos ecualizar un crunch y un lead. Viste. Y encima tenés las dos opciones de utilizar el red mode que es bestial para así te cuerdas mucho. Obviamente. Mirá, acá justo Calib preguntaba qué amplio usaba Petrucci en la época de Black Clouds and Silver Linings y Systematic Chaos. Mar 4. Exactamente. Que Luciano ahí supo responder también, el Mar 4. Exactamente. Y suena, vos viste lo que suenan esos dos discos. Es una cosa infernal. No, pero es un sonido agresivo. Es súper agresivo. Está buenísimo. Es súper agresivo. Es Petrucci. Pero bueno, lo hacés con un Mar 4. No hay otra historia ahí. Rite of Passage. El tema ese. Rite of Passage, sí. Es impresionante cuando hace la parte del medio del solo que suena metálica, men. Sí, sí. Y los solos impecables. Es eso. Es el sonido de metálica del buen metálica. Es una cosa... Nightmare to Remember es impresionante. Sí, sí. Después, todos los temas que busqué los solos y el anterior, ¿cómo se llama? Systematic Chaos. ¿Cómo se llama? Todos los temas. Sí, todos los temas. El primero, ¿cómo era que se llama? In the Presence of the Enemy. El solo. ¿Cómo viaja? ¿Cómo canta? ¿Cómo viaja con delay? No, no. Yo lo escuché en vivo, lo vi en vivo. Dije, no, dos discos. Para mí fue lo más, ¿viste? Sí, sí, pero ahora el último disco es impresionante cómo suenan las bases. Los dos últimos discos con el JP2C, los crunch, las bases, las de siete cuerdas, las de ocho, todo lo que tocas con este amplificador. Grabaron y grabó con una técnica diferente, Petrucci. Grabó diferente como grabó todos los discos, todos los demás discos de su vida. Y le dio un buen resultado. Sí, grabó. Él lo muestra en un video que no sé por dónde estará, pero grabó con tres micrófonos tomando la caja, que es algo que suelo hacer yo, pero esos tres micrófonos en vez de mandarlos a simplemente tres pre, los mandó a tres pre, después EQ, después Compre, después un sumador y sumó todo eso y lo mandó como una señal sola a la consola. Es decir, en vez de entrar a la consola con tres micrófonos por cada toma, entraba con uno solo que tenía ya la combinación de todo mezclado de manera analógica. Está buenísimo, tenés que tener un super estudio que lo tienen o toda la plata del mundo para comprarte todos los equipos si querés hacer eso y además tenés que tener un ambiente preparado para poder hacer una mezcla de todo el sonido y grabarlo porque una vez que lo grabaste, quedó, no podés subir y bajar otro micrófono, ya está. Quedó lo que quedó, es peligroso, pero te puede dar bien asesorado, te puede dar un muy buen resultado. Si encontraste el sonido, lo que pasa que, bueno, lo que han trabajado, lo que han trabajado y cuenta Petrucci desde el disco anterior, no este último, el anterior, cómo lo grabó, que lo que estabas diciendo vos que cuentan su e-word, todo ese proceso, él le dieron de NIF, le pusieron un montón de preamps y de un montón de productos y él estuvo trabajando, digamos, las tomas de los micrófonos pasan por los preamps, el tipo no es que graba directo a la interfase, es un tipo que graba directamente a preamps, a Google Gear, y después encima los tocan. A ese nivel no se hace nada improvisado, es todo muy profesional y obviamente como no hay limitación de plata ni de tiempo, por ahí de tiempo sí, pero no hay limitación de plata y las compañías te dan equipo, es como que tenés acceso a lo mejor de lo mejor, podés hacer lo que se te canta, si estás bien asesorado el resultado va a ser bueno, no hay chance que sea malo, es decir, puede no gustarle a este, le conecta los cables, le ajusta toda la ventana, es un amargo pero es un capo. Pero bueno, pero imaginate, la plata como todo, no lo vas a ver a Petrucci cambiando cuerdas, entonces el tipo cambia las cuerdas, ya viste, como todos los famosos, ya es un proceso de trabajo, viste, no comprometer la presentación, viste, que se te corte en cuerdas, eso no puede pasar, a ese nivel no te puede pasar, todo puede fallar, pero la idea es que no falle. que se te corte, Gracias.